hola a todos y bienvenidos hoy os traigo la cajita de yo soy venus la de este mes de noviembre y si queréis saber qué contiene quedaros que empezamos y vamos a empezar pero antes quiero dar las gracias a yo soy venus por volver a confiar en mí mandarme otra vez la cajita sé que de alguna de vosotras me habéis puesto que la ibis a pedir y ya os he puesto que estar tan contenta como lo estoy yo el mes pasado me gustó muchísimo he tenido la oportunidad de probar la de olay que llevaba tiempo queriendo aprobar por instagram que si aún no me seguís lo dejaré por aquí o por aquí para que me sigáis allí puse que estaba súper contenta y con primas la uso más me gusta de verdad y bueno yo ya he visto lo que contiene este mes la caja y bueno he alucinado pero alucinado chicas así que o lo voy a enseñar y ya vosotras me diréis bueno lo primero que sale es el papelito que te mete con los productos que contiene la caja y en lo que está valorada la mía este mes está valorada en 48 con 96 quinta que no lo he dicho pero lo digo ahora mismo sale en 19 con 95 pero usando mi código de descuento tal cual os harán un 15% que está genial y ya vais a ver cómo merece muchísimo la pena cuando veáis lo que viene en la cajita escuchar bien antes del 31 de este mes a todas las que os suscribáis a la cajita de diciembre os llegará una joya de esvarovsky que yo me quedé alucinada así que ya sabéis si estabais ahí ahí de coger o la o no coger o la yo os invito a que la probéis por lo menos un mes que no os vais a arrepentir y ahora sí vamos a empezar es que me vino así muy bien empaquetado la paleta de nude de dona que son de estas cosas que dices me la voy a coger me la voy a coger pero que luego la deja siempre añadido a favoritos pero que nunca te la pides y bueno es esta que tiene unos colores que me parece que son muy naturales lleva cuatro así con brillito y luego las otras cinco son en mate pero colores pues muy ponibles os los voy a enseñar voy a enseñar primero la mate pero yo he pensado en hacer un maquillaje que ya llevo muchísimo tiempo sin haceros un maquillaje aquí en el canal mirad qué colores más chulos tiene os enseñan solamente cuatro pero ya os digo que esta la voy a guardar con alguna cosita más que viene aquí y os voy a hacer un maquillaje aleta tiene un precio en venta de 3,99 siguiente producto me han mandado la máscara de pestañas de bourgeois esta que es la volumen x10 de beauty full volumen tiene un bupillón que tiene pintaza y aún no la he probado pero ya os digo que como voy a hacer un maquillaje con todas estas cositas y así lo vemos tanto vosotras como yo y esta máscara de pestañas tiene un valor de 11 con 99 ya estamos llegando ya puesta la cajita como pintalabios pues este mes me han mandado este de l'oréal que tiene un packaging súper bonito pero súper bonito súper fino y con el color chocolate así marrón chocolate que me gusta muchísimo yo voy a hacer aquí para que lo veáis este me da que no es mate porque es así muy cremoso tiene así como como brillito y con la luz de la lámpara por no se aprecia mucho pero vamos ya os digo que cuando salga el maquillaje lo haré con luz natural y así se ve todo súper bien y este tiene un precio de 12 con 99 y seguimos que aquí no queda la cosa siguiente cosita a ver siguiente cosita me han mandado un champú de poscuán si tampoco lo he probado nunca este es el de volumen si champú volumen voluminizador full body y además de así como rosita si es como rosita clarito más o menos y tiene pintaza así que cuando ya lo vaya probando ya os voy contando más cosas bueno más cosas y otra crema de olay a ver ahí esta es la crema entidad intensiva tres áreas ya os he dicho que las cajas son se me han movido a ver que tengo esto un poco de cacharrón ya os dije en el vídeo anterior que cada cajita es distinta para cada persona es personalizada yo les puse que me preocupaba mucho lo de las arrugas y estas cosas y bueno pues ellas ya me mandaron la otra la idea me han mandado esta y vamos a verla esta trae a ver 15 mililitros a ver porque tiene que ser monísimo el bote sí así es chulísimo así chiquitín que estos me encantan para llevarlos en el bolso me he movido toda la cámara a ver perdonad pero hasta que no me llegue el otro todo estar así hay bueno pues esta cremita tiene un precio de 9 euros aquí no lo he dicho el champú este el voluminizador sale venta al público en 10 con 99 así que genial y estos son los cinco productos que ellos me han mandado los de yo soy venus y ahora vienen las sorpresas bueno esta vez me han metido una mascarilla esta de 10 mililitros es como de tisú creo o no no parece que ser que no o si no lo sé como no viene el fotito pero bueno tiene una pinta mascarilla con efecto antioxidante todo esto nos viene genial para la cara pone que previene la oxidación de las células cutáneas y proporciona mayor firmeza y elasticidad y con vitamina c vitamina c yo la uso sobre todo por la noche por el día me da miedo con esto de las manchas otro de los regalitos que me han mandado ha sido una ampolla de colágeno esta que trae dos mililitros o sea que tengo para un par de veces que es de la marca giselle denis así que genial está ya en cuanto termine de grabar creo que esta noche la pruebo es así y súper contenta y ahora viene el bombazo de la caja yo cuando vi esto me quedé así pero un rato bueno me han mandado de regalo también de la marca poscuán como el champú esto un cepillo eléctrico que si las que habéis visto no sé hay un tag que me nominaron que me preguntaban si yo tenía cositas de estas yo dije que no que tenía ganas de tener uno pero que aún no tenía ninguno bueno pues me lo han mandado me puse súper contenta la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión os lo voy a enseñar porque es súper súper típico mirad viene así creo que se me caiga viene así y aquí está este es el aparatito lleva pilas aquí tenéis pues para encender y apagar creo que tiene dos sí tiene tres rayitas una de off otra de love y otra de hit y además que es súper cookie chiquitín trae su cabezal vale para limpiarnos la cara luego trae otro que es para esfoliar y otro que es una esponjita entonces pues como esto para mí es nuevo yo nunca lo he tenido y tenía muchísimas ganas de tenerlo pues os voy a hacer un maquillaje con la máscara de pestaña para ver cómo funciona el labial y en la paleta de sobras vale parte os haré un vídeo de cómo funciona el cepillito de cómo me desmaquillo y así lo vemos todos Y ya os digo que está súper, súper bien Pero genial, vale, para viaje, para cualquier cosa De todas maneras, si alguno no os queréis suscribir a la cajita, por lo que sea Ellos tienen página web, ellos venden igual Y al vender os dan unos puntos que luego podéis canjear Pero vamos, yo de todas maneras, aquí abajito, en la cajita de información Os dejaré el link de la página web, mi código de descuento Todo para que vayáis, bicheéis Pero que ya os digo que no es que lo diga yo Ya lo habéis visto vosotras Que está súper, súper bien Que merece muchísimo la pena Lo dije el mes pasado y lo voy a repetir ahora Yo creo que ahora mismo, de todas las cajitas así que veo Creo que es la más completa Y lo más importante, que no la hacen a medida Según lo que nosotros pedimos, lo que nos preocupa Y creo que eso está genial Y ahora sí me despido Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no os olvidéis de dejarme un dedito para arriba Muchísimas gracias por verme un día más Si eres nuevo y me acabas de encontrar Te invito a que te suscribas Y le des a la campanita Muy importante Porque si no YouTube no te va a avisar De nada de lo que yo vaya subiendo Y que nos vemos en un siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!